Hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Hey, saludo mi gente, saludo, un grato placer saludarle nuevamente. Bueno mi gente, en esta ocasión vamos a enseñarle a tocar la bachata de Frank Reyes. Se titula como Hojas al Viento. Bueno mi gente, vamos a decirle que esa bachata está tocada en la posición de La Mayor, La Mayor, transportado en el tercer traste. Como ven aquí, tercer traste. La segunda guitarra está tocada en Do Mayor. La mayor. La mayor. La mayor. La mayor. La mayor. La mayor. Simplemente eso es lo que van a hacer. El acompañamiento en la segunda siempre es lo mismo. Aquí transición, tercer traste Posición de la mayor Pero vamos a coger esta inversión Esta inversión que viene Pero así Que viene siendo esta inversión De esta posición aquí de la mayor Aquí Ustedes saben Lo que han escuchado esa bachata Que la introducción de esa bachata Empieza es con una trompeta Pero si usted no tiene trompeta O no tiene un piano Que también con un piano se haría Esa parte ahí del inicio Usted no se limite a no tocarla Porque no tiene trompeta o piano Aquí lo único que usted va a coger Esta inversión de esta posición de la Y lo va a hacer con su guitarra De esta manera ¿Vieron? Eso es simple Para empezar a cantar Nuevamente Entonces ya ahí usted Empieza lo que es el canto ¿Cómo recordamos? Vamos a empezar a tocar y el acompañamiento siempre lo mismo siempre pero cuando termina ya la primera parte del canto, entonces vuelve otra vez desde el principio y hace entonces aquí es donde empieza el mambito que hace vieron aquí lo que usted va a hacer es que en la tercera cuerda de aquí del espacio 6 usted se va a deslizar al 9 6 7 8 9 en la misma tercera cuerda entonces va a pisar en el día de la segunda de una vez esto viene siendo una posición de como de re mayor que viene siendo esto mismo y eso es lo que tiene de música pero vamos a repetir solo nuevamente vieron como es deslizado y ¡Gracias! 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 Entonces ya ahí empezó otra vez el canto Entonces Entonces esa parte ahí entonces cuando Entonces ahí de una vez empieza Realmente no me la sé la canción La música sí pero lo que es el canto no me lo sé Pero el acompañamiento Es el acompañamiento de la cantada Entonces Entonces Veamos ya que hace Una canción de antoni santo que hace Más o menos la 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 Esa armonía hace Y así es que termina Eso Si ven Y le ponen atención a lo que estoy haciendo aquí Es ahí donde termina Bueno mi gente ya ustedes saben hasta un próximo tutorial See you soon